Una experiencia muy enriquecedora, a pesar de que también compartamos con los compañeros, hicimos cosas que normalmente no hacemos, la comida muy deliciosa, el espacio para integrarnos fue muy lindo. Este evento es una gran actividad, muchas gracias por esta invitación, un gran almuerzo, una gran compañía, un detalle muy lindo y muy especial. Es un momento muy ameno que pasamos con los compañeros, gracias al rector también por tenernos en cuenta. Ah, no, estuvo súper chévere, estuvo muy amenizada por Antonín, aunque no dejaba comer, pero bien. Me pareció súper chévere, la participación de todo el equipo de desarrollo humano estuvo súper activa, el almuerzo pues delicioso y el detalle pues fue espectacular, algo que no esperábamos. Bueno, fue un espacio realmente uno para regalarle a otra persona cierta forma de expresarse a uno mismo y que pretende de pronto que muchas veces las demás personas también como que vivan lo que uno está tratando de transmitirles. Entonces, me pareció un espacio muy agradable para ello. Me sentí muy bien, la actividad estuvo espectacular, porque pudimos compartir entre todas las compañeras, estuvo muy bonito todo y me encantó, me encantó porque toca corazones y además podemos pensar muchas cosas de las cuales de pronto no sabíamos de cada persona y fue como hay otra actividad. No, ¿qué más me gustó la actividad? Pues me gustó todo, la verdad, la comida estuvo muy rica y el regalo que nos dieron está hermoso. Todo para nosotros es muy grato recibir el agradecimiento de ustedes y cuánto valoran la labor que nosotros desempeñamos. Muy chévere la actividad, muchas gracias por tenernos en cuenta y por siempre estarnos motivando para continuar con nosotros. ¡Suscríbete al canal!